Y ahora, ¿quieres un retrato? No importa donde vayas, soy muy atrevido Hasta por eso todas quieren ir conmigo Yo toco el cielo junto con este sonido Un día perfecto es del que seremos testigos Si me encuentran, siempre se me acercan Con el celular prendido No me cuesta hacerme una foto contigo Vamos a hacernos un retrato Vamos a hacernos un retrato Vamos a hacerlo, lady Yo quiero ser que esa que tú también la quieres Vamos a subirlo al Instagram y a todas las redes Y por supuesto, me etiqueta si te atreves Vamos a hacernos un retrato Que si tú quieres, yo marrío un selfie contigo